Kiko Rivera e Irene Rosales se dan un caprichazo de más de 80.000 euros. Kiko Rivera e Irene Rosales han dado comienzo a esta nueva etapa de su vida con un cochazo de lujo valorado en más de 80.000 euros. Kiko Rivera e Irene Rosales no piensan dejar que nada ni nadie arruine su felicidad y por ello, ambos han decidido dar carpetazo a todo aquello que les hacía daño y comenzar juntos, de la mano, esta nueva etapa en la que solo hay cabida para el bienestar. Lo primero que hacía al matrimonio era alquilar una casa de campo con piscina para disfrutar junto a sus dos hijas de estos meses de verano pero la cosa no se ha quedado ahí. Hace solo unos días, el DJ compartía su último capricho. Kiko Rivera e Irene Rosales llevaban en busca de un nuevo coche varios meses, sobre todo desde que Isabel Pantoja se llevase el que ellos usaban. Pues bien, el joven ha querido dejar claro que no necesita a su madre para nada, y prueba de ello es que se ha hecho con un automóvil de puro lujo, un Audi Q7 en color gris metalizado que ha recogido en un concesionario de Sevilla, ya llegó el día esperado, ya tenemos nuestro coche, confesaba muy ilusionado. El nuevo juguete de Kiko Rivera tiene un precio basa de 80.000 euros sin contar los extras que haya elegido. Eso sí, desconocemos si lo ha comprado íntegramente o lo utilizará a través de renting alquiler del vehículo con el mantenimiento incluido y lo puede cambiar cuando le convenga. Dale al play y no te pierdas como es el nuevo cochazo del matrimonio Rivera Rosales. Adiós problemas económicos. Las deudas ya son cosa del pasado en la vida de Kiko Rivera e Irene Rosales, así lo dejaba claro el DJ en su entrevista con David Broncano en La Resistencia cuando fue preguntado por la cantidad de dinero que tenía, tengo dinero suficiente para que tanto mis hijos como yo vivamos el resto de mi vida, si me muere esta noche, claro, bromeaba y especificaba que sin contar con su patrimonio porque no me lo han dado posee algo más de un millón de euros.